Nihan, estás francamente preciosa. ¿Gumus? ¿Gumus? ¿Qué ocurre, Erhan? ¿Puedo hablar contigo un momento? A menos que estés ocupada. ¿Pasó algo? Gumus, piensas irte de aquí cuando la abuela Zapille mejore, ¿no es así? ¿Te irás? Si tú te vas, no tiene ningún sentido que nos quedemos aquí. Así que si tú te vas a ir, nosotros también. Sí, ya pensé en eso. Vas a trabajar en mi taller. Pero tenemos que encontrar una casa. Rukille tiene que estar muy cómoda, ¿verdad? Muchas gracias por pensar en nosotros, querida. Eres una buena persona. No tienes nada que agradecer. Claro que pienso en ustedes. Ustedes son mi familia. Gumus.